La inesperada capacidad de maniobrar de tres satélites secretos rusos, demostrada tras años de inactividad, alarmó a los expertos espaciales. Entrevistados por el medio estadounidense, D.D.I. Leves. Los tres aparatos, lanzados entre 2013 y 2015, y controlados por el Ministerio de Defensa de Rusia, permanecieron inactivos en la órbita terrestre hasta 2017, cuando repentinamente empezaron a cambiar su trayectoria, demostrando una habilidad extraña, para un aparato espacial de pequeño tamaño, según escribe el autor del artículo, David Axe. La capacidad de maniobrar libremente en la órbita, dejó a los expertos rascándose la cabeza, mientras los únicos que conocen la misión de estos misteriosos aparatos, son el gobierno ruso y, tal vez, el estadounidense, que guardan silencio. Los satélites maniobrables de la serie Cosmos, dotados con códigos numéricos 2491, 2499 y 2504, pueden ser avanzados prototipos, o precursores de armas espaciales, tal y como especulan los expertos consultados por el medio norteamericano. Según opina el experto Anatoly Zach, probablemente, es posible equipar a estos satélites con láseres o algunos explosivos, y tendrían la capacidad de acercarse a otro satélite para dañarlo. No obstante, el historial de las maniobras de estos aparatos espaciales, que se acercaron en varias ocasiones a las etapas de cohetes usadas que orbitan la Tierra, parece indicar que su función es la de actuar como satélites de inspección, un concepto bien conocido por las industrias espaciales de varios países. Además, el concepto de los aparatos orbitales maniobrables, no es algo nuevo en Estados Unidos. Recientemente, la misteriosa nave espacial no tripulada X-37B, regresó a la Tierra, tras pasar 718 días en órbita, y batir el récord de permanencia en el espacio, para este tipo de aeronaves. Los tres aparatos espaciales mencionados, no reciben mucha cobertura mediática por parte de la defensa rusa Horos Cosmos. El Cosmos 2499, está clasificado como un satélite militar con capacidad de maniobrar, mientras que los objetivos de los otros dos aparatos, no han sido revelados. Los aficionados a la cosmonáutica rusos, coinciden en afirmar que se trata de satélites de inspección, destinados a acercarse a otros aparatos espaciales, rusos o extranjeros, para hacer fotos y analizar su estado. Otra versión popular, es la que defiende que son prototipos de propulsores, destinados a los satélites más pequeños. Esta opinión, se apoya en que las capacidades demostradas, son mayores que las de los motores de plasma o iónicos, caracterizados por una capacidad de desplazamiento mucho menor, que la exhibida por los tres satélites. Por lo tanto, podrían ir equipados con alguna versión de motor movido por un combustible líquido, de nueva generación. Finalmente, los satélites en cuestión, podrían estar realizando pruebas de cara a la reparación, reabastecimiento o extracción de la órbita, de los aparatos más anticuados. Sea cual fuere su objetivo real, según comentó en 2014 el jefe de Roscosmos en aquel momento, Olegostapenko, los aparatos en cuestión tienen usos pacíficos y no son satélites agresivos, aunque en el caso de que lo fueran, es de esperar que los altos responsables lo ocultarían igualmente. Según indica el experto espacial Brian Whedon, para destruir un satélite, es mucho más fácil generar interferencias intencionadas, o atacarlo con un misil, que maniobrar otro aparato en la órbita.